¡Presentamos a Vizé y a Lee! 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 ¡Rey arriba es el público! ¡Dale, Rey! ¡Eh! ¡Buena onda ahí todos los que vinieron! ¡Saluda a Kelo también, mi productor, que me está grabando todo, Rey! ¡Qué grande! ¡Le mandamos un abrazo a Junior también, por favor! ¡Qué más invitó adelante! ¡Saluda a Papá, pionero, eh! ¡No, bueno, que quiero decirle a la gente que queremos ganar la Copa! ¡Queremos que mi equipo salga campeón! ¡Qué mirá, Bobo! ¡Qué mirá, Bobo! ¡Andá para allá, Bobo! ¡Qué te reís, Bobo! ¡Bueno, el Leo Messi! ¡Qué hermoso! ¡Mirá qué haces! ¡Qué vamos, Bobo! ¿Cómo estás? ¡Madre! ¡Muy bien, Richy! ¡Qué estás, Richy! ¡Dorado con el sol de Ipanema! ¡Mirá a la tele gets your in casa! ¡Voy por aquí! ¡No eres un puesto que es el bebé! ¡Puedo pisar, boys! ¡Qué lindo tu saco! ¡No te compraste! ¡Bueno, aquí el Vasco y TV, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡La Escri, me estás cagando! ¿Qué? Claro, no dice nada. Perdón, Escribana, ¿está todo bien? ¿Qué? 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 Perdón, tenemos tres Escribanas. A ver, nunca pensé pasar por esto. Tres Escri... Bueno, ya está. Dejame la Escribana en paz, por favor. ¿A quién más se invito? Cuéntenme, por favor, a todos sus amigos. ¡Levantate! ¡Levantate y pisa tierra! ¡Vos no tenés responsabilidad, mi hijo! Evidentemente no tienes responsabilidad. Me puso un tres. Evidentemente, eh... Yo, eh... Vine a hacer el show, ¿verdad? No piso tierra, no tienes responsabilidad. Y, por supuesto, queremos bailar, queremos hacer todas las cosas bien. Bueno, ¿a quién más se invito, por favor? No, no me va a decir. Chicos, es un montón. Me encanta, de verdad. Es buenísimo. Me encanta este programa. Chicos, pará. Cortame la música, cortame la música. Cortame la música. Vos te digo, esto no me gusta. ¡Esto me encanta! ¡Upa! ¡Upa! Señores, los amigos de Bizet. ¿Quién más vino, por favor, contanos? Buenasera. Sumo pontífice, ¿no? La mujer paraguaya es la madre más gloriosa de América. Larisa Riquelme. No, no, cuidado con la... No. Cuéntame tus pecados. No, terminamos más. Se acabó el programa. Quiero agradecer a Tuto, a Teto y a Tito, mis monaguillos que vinieron y me dieron la hostia. Y vos te afanaste mi vino. En el camerino pregunté, ¿y dónde está Cuesto Vino? Quique se lo ha robado. Bueno, ¿y a quién más invitó ahora, por favor? ¡Ay, una en serio! ¡Mavena más Quique! Saluda a toda la gente en su casa. Esta noche, esta noche, vamos a bailar. Esta noche, vamos a tratar de bailar. Así que, ¡Aenangael baila en serio! ¡Gracias! ¡Qué grande, Vincenzo! Señores, un ascenso en la comisaría hubo, ¿eh? Un ascenso en la comisaría, nuevo comisario, ¿eh? Mirá, en la comisaría están pasando un montón de cosas. Están desacuentando, gente. ¡No, no! Están desacuentando. La vi a Zuni el otro día también, a Rubén, que estaban presentando el ascenso. Sí, Zuni, Zuni, Zuni se fue con su novio. ¿No? ¿A la comisaría? ¿Con el novio? ¡Bailá conmigo! Su novio, ¿sabes qué? Su novio se hizo... No, 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 no.